vamos a ver amigos que tan listo es Mr. Pinguas vamos a poner el mismo reto de Doña Mer ese billete bro va a ser tuyo si logras sacarlo sin que se caiga ni una sola moneda y tu no debes de tocar las monedas yatronés es muy temblorino a ver tienes que sacar ese billete sin tocar las monedas y sin que se caiga tienes tres oportunidades vamos a ver vamos a ver si que bueno que no había visto el video porque ya subí como como se hace vamos a ponerle las monedas tiene tres oportunidades como Doña Mer no le voy a decir oportunidad número dos le falta una oportunidad amigos este billete nadie se lo quiere ganar amigos nadie se lo quiere ganar yo pongo primero estas son puras de dos pesos última oportunidad vamos a ponerlo a ver si yo puedo amigos mira grabame vamos a ver si me sale a mi si no crean amigos antes de poner este reto lo ensayé varias veces para demostrarles que si se podía y se le cae el de toma el billete va a ser mio este es una prueba para decirte como le deberías haber hecho a ver vamos a ver volvemos a Dios que si se pueda amigos ahi esta ustedes ya vieron que si se puede porque ya subí un video donde si se puede entonces ahi va ahi esta las monedas vamos a ver vamos a ver vamos a ver